Sí, viste, estamos como en la misma situación de hace cinco o seis semanas que no nos mantenemos en contacto con los jugadores, con el cuerpo técnico por temas de entrenamiento y todas esas cosas, pero bueno, veníamos bien, habíamos hecho una buena pretemporada, una buena Copa Federaciones y bueno, y este tiempo acá, algo que no esperaba nadie, que nunca había pasado y bueno, hay que ver después de esto a ver cómo manejarse porque bueno, algo que no es muy novedoso para todo el mundo. Bien, al igual que todos los clubes y todos los equipos, ustedes están realizando algunos entrenamientos también de manera virtual, lo que se puede, porque obviamente que no es lo mismo que entrenar desde la cancha. Sí, sí, hoy por hoy están todos en la misma situación. Yo estoy en varios, o sea, miro varios trabajos que hacen los demás y bueno, los profes tienen una manera de trabajar muy parecida. O sea, yo hace muchos años que estoy en el fútbol, bueno, fui jugador, después hace muchos años que soy entrenador y los profes van trabajando siempre de la misma manera, tienen todo el mismo librito, digamos. Claro. Cuando yo jugaba tenían un club que había, club que trabajaba los programas y hoy por hoy trabajan todas de la misma manera a nivel mundial, te hablo, porque hay un entrenamiento de distintos equipos profesionales que más o menos hacen todo lo mismo. El espacio reducido que tienen hacen todo el mismo trabajo. Así que bueno, ese es el trabajo que hace Juventud también. Estamos laburando cuatro o cinco veces a la semana. Bueno, con el espacio que tenga cada uno en su casa, decir que un boli es un lugar que es un pueblo medio chico, entonces hay espacios verdes por ahí que hay jugadores que por ahí tienen patio, que pueden entrenar bien en los patios. Y bueno, se hace lo que se puede, pero el tema de la preparación física es muy personal, entonces, y es difícil encontrar también la motivación de todos los días entrenar, sabiendo que no sabés que el día que te va a tocar volver a jugar la pelota. Entonces, se trata de hablar bastante con los jugadores, pero bueno, eso ya queda en cada uno si quiere realmente estar, volver, cuando volvamos a estar muy bien o estar más o menos o estar mal. Ni hablar, Castor, aprovechando justo que me estabas hablando del preparador físico, contame cómo está compuesto tu cuerpo técnico, es el mismo de todos los años. No, no, yo siempre a cada lugar que voy, viste, voy viendo el preparador físico que estaba en el lugar, el ayudante que estaba en el lugar. No tengo un cuerpo técnico definido. Pero también por ahí, cuando te toca viajar, es difícil porque, bueno, no todos tienen los mismos compromisos personales a veces para viajar, viste, que eso es complicado. Entonces, bueno, yo este año estoy trabajando con un entrenador que hay de Humboldt, Julio Ferreira, y un preparador físico que es de Santa Fe, Germán Mastorino, que era el preparador físico que estaba el año pasado en esportivo, y Julio Ferreira era el entrenador que estaba en primera el año pasado. Exactamente. A ustedes, particularmente a Juventud y a Dumbo, esto de la cuarentena y la suspensión de las actividades, les afectó de una manera distinta, porque ustedes habían clasificado la final de la Copa Federación, hacía muy pocos días, ya se estaban preparando para la final y todo esto, me imagino que les bajó toda la ilusión y toda la emoción que tenían por disputar esa final. Sí, sí, viste, nosotros ya teníamos armado la semana, teníamos armado el lugar donde íbamos a ir a parar, a concentrar allá en Villa Cañás, ya teníamos todo armadito, habíamos visto, habíamos entrenado pensando en cómo le íbamos a jugar a Estudio Báquer, habíamos entrenado de esa manera, y bueno, ese miércoles después del entrenamiento, jueves, nos avisan que se iba a parar todo el fútbol, y ya el viernes hicimos la última práctica, pero bueno, ya sabíamos que el fin de semana no se jugaba, pero bueno, no pensábamos que era tanto tiempo, y bueno, y nos quedamos con eso, pero bueno, estamos todos de la misma manera, así que seguramente cuando arranque volveremos a ver qué trabajo tenemos que hacer, porque uno ahora no sabe ni cuándo va a arrancar, ni cuándo se va a jugar esa final, así que bueno, vamos a ir viendo con el correr de los días. Claro, hay mucha incertidumbre al respecto, por suerte para ustedes, en los últimos días, Carlos Lanzaro ha manifestado y ha hecho explícito que esta final se va a jugar, no se sabe bien cuándo, pero se va a jugar que eso se va a desarrollar con normalidad. Sí, sí, nosotros tenemos el contacto con Lanzaro ahí, y sí, sí, la final se va a jugar, yo, para mí la finaleta se va a jugar cuando termine el año, ya que no va a haber, es una opinión personal, después no sé qué va a pasar, ya que no va a haber Copa Santa Fe, no va a haber a nivel provincial torneo de juveniles, entonces la Copa me parece que la van a dejar para después que terminen las ligas, porque al no haber eso, la provincia tiene tiempo de organizarla, y aparte tenemos que ver la situación que estamos nosotros acá en el departamento de Las Colonias, y la situación que está la liga de, como es, donde participa la liga benadense, donde participa Estudebacher, que está a 500 kilómetros, más para el lado del sur, entonces veremos bien en qué situación se encuentran los clubes en el momento que esto se libere y que se pueda arrancar a competir.